Si tomamos el poder no lo vamos a dejar, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. Estas fueron las palabras del congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, que generaron rechazo y a la vez preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, este viernes Bermejo intentó aclarar las frases dichas en este audio y aseguró que no existe la intención de perpetuarse en el poder. ¿En qué momento en el audio decimos vamos a instalar un presidente para que se quede por los siglos de los siglos? En ningún momento, Nicolás. Es válido en la democracia actual, en esta democracia imperfecta que tenemos en el Perú, en esta democracia que se pretende tutelar desde los medios de comunicación, ¿existe la posibilidad de que un partido llegue al gobierno y continúe en el poder? Como partido, sí. Si no, se tendría que anular la posibilidad de que los partidos vuelvan a postular, pues. Entonces, si Pedro Castillo gana las elecciones y se hacen las cosas bien y el pueblo nos da su respaldo y hay otro líder que aparezca en el escenario político, ¿puede postular y ganar nuevamente la presidencia? ¿Sí o no? En una extensa entrevista con Radio Exitosa, Guillermo Bermejo señaló que este audio ha sido manipulado y no es reciente. Es un audio que primero está editado, ¿no? Es un audio que se dio, yo estaba haciendo el cálculo de la conversación en mención, ha sido el año pasado, cuando el profesor Pedro Castillo ni siquiera estaba en el radar electoral del partido, ¿no? Las conversaciones del año pasado rondaban en función a alianzas con las otras fuerzas inscritas electoralmente en el país. Al ser consultado sobre la acusación en su contra por el delito de terrorismo, Bermejo cuestionó el trabajo de la Fiscalía y aseguró que no existe ninguna prueba que lo comprometa. Para acusar a alguien por terrorismo tiene que tener pruebas y no existe ninguna prueba. La fiscal Eneida, esa señora, igual que la DIRCOT, igual que la policía, le mintió al país. Por otro lado, Bermejo elogió al secretario general de Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón. Vladimir es un gran compañero en nuestro secretario general, ¿no? Yo he mostrado mi lealtad con él en múltiples oportunidades. Creo que es un hombre de partido y eso en una democracia es muy necesaria, que existan hombres de partido, que de verdad no tengan una mirada personal, sino una mirada histórica, estratégica. Y yo creo que Vladimir es eso, ¿no? Vladimir es un hombre extraordinario en el partido. Por último, Guillermo Bermejo negó que el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, se encuentre en campaña de manera conjunta con Perú Libre.